¡Macron! ¡Macron! ¡Bien! ¡Gracias por ver! ¡No sirves! ¡Oye es que vuelva un Intermedia! Sube, 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 hasta la derecha, hasta la derecha. Sube, 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 sube. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! Todos abren el marcador, quedan dos cinco puntos por encima de Rucamanque. Corren aproximadamente ocho minutos del primer tiempo. No, corren. Quedan doce minutos para que termine el primer tiempo. ¡Venga! 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 Conversión. Marcador queda siete para Troncos. Cero para Rucamanque. Luchamos de mandar un saludo a toda la gente que está apoyando el canal. El torneo de hoy día se financia gracias al apoyo de todos los clubes que están participando. ¡Gerson! ¡Hay que ir amperesco! ¡Tres, dos! ¡Tres, tres! ¡Tres, dos! ¡No, uno arriba del otro! ¡Ahí se generó el espacio! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! Arriba, 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 parejo. Arriba, 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 arriba. Bien, muy bien, buen tanque, muy bien. Arriba, 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 arriba. Está que ir, está que ir. Bien, vamos, Rucos. No se olviden que ustedes pueden adelantar y rozar el video cuando ustedes quieran. Y si ocupan el engranaje de abajo a la derecha, pueden poner el video en cámara rápida o cámara lenta. Si es que les gusta lo que estamos haciendo, compartan el video en su muro. Si es que no les gusta, pónganle el no me gusta y también compartan el muro para que vean lo mal que lo hacemos. Arriba, arriba, vaya. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Hola, mamito! ¡Ya, póngalo! ¡Anda al line! ¡Anda al line! ¡Visto, muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Guale! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Muy buenas! ¡Que gobró el árbitro! Pase forward señores Pase forward No se olviden de que al árbitro no se le discute Tronco sabiamente no lo hace Y deja que Rucamán que tenga el balón Tronco Ambos equipos se ven muy parejos Y patada Line para Rucamán Recordemos que Tronco viaja desde Concepción Rucamán que es de Temuco Y este partido se está jugando en Chillán Rucamán que es de Temuco Muy buen avance de Rucananqui. Rucananqui avanza lento pero seguro. Tronco se lo ve bastante presionado. No se olviden de comentar el video con lo que les gusta y lo que no les gusta. Si es que encuentran que el comentarista lacónico es un desastre, por favor, déjenoslo saber. Si es que les parece apropiado, también. Tronco sigue cometiendo una serie de errores. Muy importante conservar la disciplina en situaciones como esta. Otro line para Rucan. El sol se esconde, comienza a correr un viento un poco más frío. Muy buen avance de Rucan. Son costacleas pero no parece poder conseguir detenerlos. ¡Vamos! 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 Aproximadamente un minuto para que termine el segundo tiempo. Cuidado más que tiene el cambio. Hace día que el jugador tenia cara de que le doria algo. Vuelven los pequeños trolls. ¿Pueden dejar de ir todavía? Estamos a punto de ver un trail. Me crucé pesado pero no es un buen momento. Esta es la última jugada del partido. Este es el partido del primer tiempo. Recordemos que Tronco lleva 7 puntos. Kokamank es 0. Kokamank acá se juega la vida. Se siente muchísimo, muchísimo frío. Troncos lo voy a sacar al jugador. Line para troncos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Qué attend out! Realmente es mucho frío en este panguey. ¿Qué dice panguey? ¿Esta ahí o no es trae de ruta panguey? ¿Qué dice panguey? Se ve un poco enchampado el partido. Muy buena defensa de tronco. Llegamos cerca de tres minutos jugando ahí. ¡Gracias! 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 Estos cuatro minutos hablando en coherencia o simplemente guardar silencio. La verdad estoy tan expectante con ustedes. Por tanto creo que el silencio es la mejor opción hasta ver exactamente qué es lo que pasa. Ambos equipos se los ve muy parejos. Muy buen ataque de Ruka, muy buena defensa de tronco. La barra de Ruka se hace sentir. Ruka, 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 Ruka. Si no llego a hacer para la derecha. Pantó todo el rato a la izquierda. Tan solo ahí en la vallana. Vamos a hacer una toma para que se pueda ver un poco la situación en la parte de la cancha. Y abrirla. Abrirla rápido nomás. y a 5 minutos presionando por un volado y no vas a la décima tronco es muy bueno en el scram y vuelven a sacarlo muy buena defensa de troncos, termina el primer tiempo 7 puntos para troncos 0 para Rukamanque comienza el segundo tiempo del encuentro entre troncos y Rukamanque salió directa muy bien line comienza a salir un poquito el sol tenemos una percepción Chillán si no te gusta el clima escórate un ratito sal a los 10 minutos y va a la derecha y va a la derecha oa la derecha y va a la derecha Se hace sentir la barra de Ruka Esta vez Trunco quien está en el ataque Muy buena decisión abrir la pelota Pero lamentablemente ese pase no fue el más apropiado Pelota para Ruka Manque Lamentablemente para Trunco Muy felices la gente de Ruka ¡Gracias! 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 Recordemos que Tronco es un equipo que se caracteriza por tener muy buenos small scrums y ser fuerte en el tacle. La situación es bastante complicada para ganar banque. Un grave error en un momento en el cual los errores se pagan caro. Evidentemente no es line como un cobro anterior. Esclama a favor de Troncos. La jugó rápido. Sin éxito. Muy buena defensa de Rugamanque. Ambos equipos se los ve muy igualados. ¡Vamos! No se olviden que cuando el tacle es inminente es mucho mejor hacer un pase. Y... ¡Tray de Troncos! Marcador queda 12 a 0. ¡Vamos! 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 Troncos está mostrando un muy buen nivel hoy día. Pero, Rugamanque por su parte está ofreciendo una férrea defensa. ¡Vamos! 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 Conversión, señores. Marcador queda 14 a 0 en el mini Clásico Benus. Y definitivamente el clima ha sido muy grande, se siente mucho viento, muchísimo más frío. Y definitivamente el clima ha sido muy grande, se siente mucho viento. Y definitivamente el clima ha sido muy grande, se siente mucho viento, se siente mucho viento. ¡Gracias! 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 Trae de Rucamanque Marcador queda 5 Para Rucamanque 14 Para Tronco 5 Marcador queda 5 Para Rucamanque 14 Para Tronco 15 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 15 Para Tronco Para Tronco 15 Bueno aprovechamos esta pequeña pausa para agradecer a todos los clubes que están participando en el torneo de hoy día Están dando una gran gran tarde de rugby No se olviden de compartir el video y ponerle me gusta si es que les gusta lo que estamos haciendo Y si es que no les gusta póngale ahí abajo no más Nos ayuda a mejorar Que la ciudad de Luz Así que no le dicen para el club de la Argentina Con la ciudad de Luz Como la ciudad de Luz Y pues no se les gusta lo que está haciendo Con aproximadamente 13 minutos del segundo tiempo. Río, 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 Río. ¡Mirma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Termina el encuentro entre Troncos y Rookabank. El marcador queda 14 para Troncos. Ah, no, perdón. Tiempo fuera y un jugador lesionado. No dije nada. Pensé que había terminado, pero fue un tiempo fuera. ¿Cuántos partidos más quedan? ¿Uno o dos? ¿Quedan? ¿Bank y Rookabank? ¿O sea, dos? ¿Una M14 y una M14? Efectivamente termina el encuentro. Gana Troncos 14. Así. Muchas gracias a todos por ver. No se olviden de compartir el video con sus amigos y obligarlos a que lo vean y les comenten lo que me gusta y que ellos lo compartan con sus propios amigos. Gracias. 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 Gracias.